En la guitarra como siempre mi hermano fundador de esta organización en compañía de su servidor Fuerte el aplauso pues para mi hermano Joel Solís La guitarra como siempre La guitarra como siempre ¿Qué tal amigos? Les habla Joel Solís, guitarrista de los Bukis Los invito a suscribirse a mi canal ¡Gracias! ¡Gracias!